Desde la capital de las flores, la bella perla de los hombres, hermosa, tan hermosa, ella es... ¡Rince, bella, armenita! ¡Qué tal hermosura! ¡Qué tal belleza! Por eso alguien decía, ¡me quiero matar! ¡Me quiero matar! Y nunca se mató. Sí pues, dulce bella, la bella, para la bella Perú. ¡Qué salen familia! Muchas gracias, tíacito lindo, para mi marido lindo. Muchísimas noches. Muy buenas noches, con toda la familia preciosa, reciban los cordiales saludos de tu amiga artista de hoy, mañana y siempre, Dulce, bella, armenita. Un poquito más de retorno, mi rey, por favor. Ahora sí, hoy con el acompañamiento del parco musical de la orquesta con bandes de América del maestro del CIDES, empezamos con esta tercera presentación, y que dice así. ¡Ah, para todos mis armenos hermosos, desde la bella Perú de los Andes, te ganan dulce bella, también. ¡Vamos! 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 Acá estás ahí, ¿quién te hizo cambiar? Dime al bolsito, dímelo, que te rompiste. 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 Dime al bolsito, dímelo. Dime al bolsito, dímelo. Dime al bolsito, dímelo, que te rompiste. Dime al bolsito, dímelo, que te rompiste. Dime al bolsito, dímelo. Dime al bolsito, dímelo, que te rompiste. 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 Te rompiste. ¿Como por la cabina? ¡Tad network! Dime al bolsito, dímelo, que te rompiste. De provision. Ahora sí, salvo con toda la comida linda, seguir bailando, seguir disfrutando, que hoy estamos de fiesta. Hoy estamos celebrando un aniversario, ¿más? de la prestigiosa orquesta Intergaláctico, señor Hidro, la superorquesta del Perú, saludando con todo mi amor y mi cariño para todos mis amigos lindos, para mi modito. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.